Y nos preocupa. Así que a esperar a ver lo que va a hacer el Gobierno de España, lo que va a hacer el Ministerio del Interior. Ya adelanto que leí el otro día además que no se podían reforzar respecto al número de policías y guardias civiles en la frontera porque ya tras el verano, con esos 200 guardias civiles de más que han enviado, era muy poco probable que reforzaran la frontera con más personal. La recomendación de la Unión Europea debe traer algo más. Ceuta existe siempre, no solamente cuando hay casos puntuales. Y la frontera existe siempre, no solamente cuando hay situaciones puntuales. Si no afrontan el reto de la frontera del siglo XXI como una prioridad máxima, la Unión Europea está equivocándose de cabo a rabo. Tienen aquí una frontera donde usan a la ciudad autónoma como el centinela en contra del tercer mundo. Y tener esta actitud es una actitud equivocada. La Unión Europea lo que tiene que hacer en primer lugar es entender que son fronteras de la Unión Europea y en consecuencia armarlas jurídicamente. La Unión Europea